Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bueno gente, como ven estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio y gente, estamos en una nueva serie de Farty Land, pues a ver, les cuento porque ya hubo muchos fails, gente a ver, primero les digo, he estado viviendo, he estado manteniendo mi vivo solo con vallas, solo con vallas, o sea, soy un hombre salvaje, pues gente, esta serie no estaré solo, estaré acompañado de 4 o 5 personas, ahorita es super temprano, es un sábado por la mañana, pero no todos pueden jugar. Le voy a agradecer muchísimo a Destro, es más, de una vez gente, cuando acabe en este video, vayan al canal de Destro, tiene unos videos bastante buenos, bastante buenos, y Destro creó el servidor y aparte le agregó mods, porque creo que si, mods son los monstruos, y vean gente, este es un mod, ven este árbol, o sea, ven este árbol, me tengo que cuidar, porque hay cosas medio turbias, ven este árbol, pues gente, vean la animación, o sea, vean la bendita animación, y todo esto gracias a Destro, vean, ay no, 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 pues vean gente, se cae el árbol y luego se parte, se parte y ya te da las cosas, o sea, gente, díganme que esto no es una bendita puta locura, y luego gente, agregó esto, la verdad, esto sí, desconozco qué sea o para qué sirva, pero bueno, son como medusas flotantes, aparte, en el bioma de nieve, hay monstruos de nieve, gente, ahorita no voy, porque está cerca de una aldea, y pues ese monstruo me mató mucho, estuve batallando mucho gente para encontrar un lugar donde vivir, encontré este, y pues esas son las coordenadas, no, para lo, tenemos como un servidor un poco privado, ustedes dirán, ¿por qué, Farty?, pues privado para evitar por ahora, evitar por ahora, este, como, pues jugar con más gente que no sabemos, vamos dándole acceso, qué suerte, me encontré una torre de saqueadores, ok, como ven, como ven, está Perdomo, está Perdomo, juego con Perdomo, con Destro, con un chico que se llama Meca, y los demás no los recuerdo, este, ¿qué les estaba diciendo?, ah, sí, vamos viendo como, quién es confiable, quién es confiable, y ya lo invitamos al servidor, muy pocos tienen acceso al servidor, de hecho, en el servidor solo somos como 10, y se llama servidor acá como de Minecraft, ¿no?, entonces, es eso, gente, es el pequeño detalle, si nos van dando confianza, pues los estaríamos integrando, y si no, pues nunca se van a integrar, ¿no?, pero bueno, eso es una locura, gente, ahora sí, vamos a darle por acá, porque, eh, vas a grabar, bro, eh, ya estoy, eh, vamos a decirle que ya estoy, porque les dije que ya iba a grabar, es que, a ver, gente, habíamos jugado en un servidor de un chico que se llama Nery, pero muy infantil el chico, o sea, nos dijo hasta groserías, y todo eso, porque, a ver, este, les doy contexto, ustedes estarán guay, o sea, de que contexto, please, eh, un chico que se llama Nery, que vamos a decirle que es un poquitín rata, pero aún así se le quiere, ¿no?, se quiere unir, chance y lo dejamos, eh, pues lo que pasó es que él hizo un servidor, ok, a mí me invitaron, Farty, mira, este chico hizo un servidor de Minecraft, no entras, y yo, hey, sobres, cuenten conmigo, ok, pues, hasta ahí, todo bien, gente, todo bien, eh, bien, un día nos dijo, ok, voy a abrir el servidor, eh, a las seis, creo que sí era a las seis, pero es, es un ejemplo que les doy, ¿no?, y fue como, ah, ok, todos preparados a las seis, eh, y este, a ver, que este, que este, que, ah, ok, ok, con esas cositas se puede hacer piedra, es así, no me la sabía, eh, pues vamos a hacer un poco de piedra, porque, ah, bueno, en los árboles también he encontrado como la bellota y todo eso, déjenme ver qué sería necesario ahorita, tal vez me voy a ir por un pico, ¿no?, me voy a declinar por un pico y rápidamente empezar a picar un poco en lo que les doy contexto, gente, eh, bueno, esto lo voy a equipar, porque no tengo nada más que comer más que eso, entonces, bueno, vamos a, esta es mi casa, esta, aquí va a ser, bueno, aquí va a ser mi casa, gente, entonces, pues, vamos a empezar a darle aquí, ¿no?, en lo que les sigo dando el contexto, pues, el chico no se conectó y Perdomo dijo, ok, pues yo hago un servidor y todos, ok, 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 y ya empezamos a jugar y, este, y en el servidor el chico después como 6.50 dijo, ok, ya voy a abrir el servidor, pero ya todos habíamos quedado de jugar en el servidor de Perdomo y le dijimos, ok, y un chico me pregunta, Farty, ¿tú a cuál te unirás? y yo le dije, voy a checar el de Perdomo y me dijo, ah, ok, yo igual, y ya hasta ahí no sabíamos si lo había abierto o si iba a unir, o sea, el chico estaba invitado al servidor de Perdomo y ya después entra y se sale, estábamos jugando en el servidor de Perdomo y entra y se sale y ya después empieza por Discord a decir groserías y quién sabe qué y me ofende a mí, quién sabe qué y fue como de, ah, qué putos, quién sabe qué y Perdomo le hizo, ok, pero Farty igual estaba jugando y fue como, y pues yo ni en cuenta porque en ese momento estaba grabando, gente, fue súper chistoso porque yo grabé en el servidor de, en el servidor de Nery y en el servidor de Perdomo, o sea, yo en total pongan que grabé unos 20 capítulos entre los dos servidores y en ninguno simplemente se terminó, ya imagínense, ahorita ya estoy jugando en el de Destro, este ya es el verdadero porque ya hasta se le metieron mods, bueno, todo lo hizo Destro y como les digo, le voy a dejar su canal aquí en la descripción porque tiene videos bastante chéveres, si se quieren pasar, que se los recomiendo bastante, ahí va a estar en la descripción ahí va a decir canal de Destro y pues el link, ¿no? pues bueno, es ese pequeño detalle, gente, es súper chistoso y pues ya aquí estoy en el primer capítulo de nuevo ya he grabado un primer capítulo, un total de con esta tres veces, pero no pasa nada, por ahí vamos lo bueno es que este ya es el oficial, ya no voy a tener que grabar otros más capítulos nuevos, capítulo 1 o dar como la bienvenida a la serie de nuevo, voy a cerrar un poco acá porque no tengo cama no tengo cama y si se hace de noche esto se me va a complicar un poco, a ver que no bueno, a ver, es que a ver, me surgieron muchas ideas de cómo hacer mi casa pero ya saben que las tengo que empezar a trabajar rápido si no se me va a olvidar, gente ya saben que pues tengo una memoria muy muy mala, entonces bueno, nos hacemos unos cuantos picos ya así, esto lo bajamos, esto lo bajamos acá, esto lo bajamos acá y bueno, esto por si lo llegamos a utilizar y ahí está, voy a seguir bajando, voy a seguir bajando porque quiero encontrar menos un poco de hierro o sea, el primer día ustedes dirán, Farti, ey, ese milagro que el primer día te vas a una mina o bueno, estoy haciendo como una mina, pues nada, así es esto, gente y de hecho, en el creo servidor de Neri, en un servidor yo ya había encontrado diamante, gente ya había encontrado diamante, monturas, en el de Neri creo que encontré diamante así minando, en el de Perdomo encontré esas minas como de los aldeanos igual estaban muy buenas, encontré hasta un spawn, creo que se llaman spawn de zombies o sea, donde aparecen los zombies y bueno, aquí no he encontrado nada porque ellos ya llevan como unos tres días jugando yo también he tenido la oportunidad, o sea, no me voy a hacer como el pobrecito ya he tenido la oportunidad de jugar, pero yo no había podido grabar porque mi internet no estaba muy bueno, estaba subiendo 10 videos entonces imagínense cómo estaba mi internet, ya les había comentado que cuando subo videos mi internet es un asco, entonces para qué grababa, ¿no? entonces, bueno, aquí ya estamos, gente, no encuentro nada bueno ya estoy en, ah, bueno, esta es una capa bastante es una capa bastante elevada, creo que elegí mal el estar minando, pero bueno, así sirve que recojo piedra por si ocupo piedra pues nada, pues nada, vamos a seguir bajando un poco seguir bajando un poquitín, poquitín, poquitín creo que, a ver, creo que la piedra lisa se puede hacer con varias de estas cositas, ¿no? como la, como la piedra, o sea, la piedra cosida porque ya saben, cuando picas piedra te dan adoquín y cuando coses el adoquín te dan piedra y bueno, creo que con eso se podría hacer la piedra lisa, no creo que si era la piedra lisa la verdad, no tengo la mejor memoria pero bueno, si no encuentro hierro ya sirve que tengo un poco de piedra para hacer mis herramientas y andar viendo, ok, que hay piedra digo, que hay tierra entonces, a ver, vamos a quitar el, 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 la herramienta y vamos a estar viendo, gente, que a ver que más les puedo contar, gente un chico que se llama ya tengo de nuevo haters, gente estaba bien, como mi internet estaba súper mal pues no me podía meter a checar los comentarios y apenas me metí y encontré a un tipo que se llama Omar Arellano y, a ver, que fue una rata total, eh fue una rata total se metió un hacker a su rival simulator cuando estábamos grabando es un hacker, pero así rata lo bueno, gente, que las reglas de esa guerra era que podrían destruir las casas si no, imagínense les hubiera dado a todos ya todos sabían que a su casa se las podían destruir pero bueno, ese tipo Omar Arellano estaba, no, Farty, que yo no voy a entrar yo no voy a entrar y fue como de, ok, no pasa nada, bro pues, o sea, no lo íbamos a extrañar porque el servidor, gente, se llena últimamente de su rival simulator se llena se llena, se llena, se llena entonces, si falta uno pues creo que hasta es bueno o sea, no quiero que suene grosero pero es bueno porque así le dan la oportunidad de jugar a otro más que ese chico ya había jugado entonces fue como, ok, pero no pasa nada pues te vemos la siguiente vez que juguemos y dice, ok, pero no voy a jugar o sea, estaba así, así, intenso y en eso, este, el chico estaba conectado no sé, estaba conectado pero según él no iba a entrar entonces fue medio raro ok, aún así le estaba siguiendo la pista pero no le tomé tanta atención no pensé que fuera tan rata entonces se mete un hacker con el nombre de Carlos XD o sea, había un Carlos el Carlos que todos conocemos Carlos el Memero y se mete un tal Carlos XD y fue como, ok, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? y gente, todo apuntó bueno, Carlos XD el que le estoy diciendo era el hacker el hacker del servidor que pues la verdad lo estaba arruinando porque estábamos jugando bien y él llegó como a molestar no nada más llegó a eso porque, ok, había guerra pero ese tipo ya era un plan nada más para molestar y todo apuntaba a que era esa ratita este Omar y fue como de ok, bueno, ya se baneó o sea, y lo chistoso es que yo les digo ok, déjenlo, soluciono y lo baneo y ya después hacemos de nuevo el servidor y ya nos unió ese tal Carlos XD y fue como de no, men qué rata qué rata y después o sea, a lo que voy de por eso les mencioné que ya casi no me había metido a checar los comentarios pues entro a checar los comentarios del primer video creo que es creo que es el primer capítulo o sea, ya tengo un total de siete capítulos grabados pero apenas publiqué uno y me meto a checar y dice no, que tú eres quién sabe qué o sea, como ahí todo desesperado tú eres quién sabe qué o que aquí hay río porque hay arcilla y la arcilla está como azulita podría empezar a robar arcilla y hacer los ladrillos ya saben que con la arcilla la coces y puede ser como unos ladrillos rojitos lo tendré en cuenta pero les sigo contando pues ya ese chico estaba como de no, que quién sabe qué bien desesperado que tú y baneas sin que hice nada y no, la verdad me dio bastante risa gente porque bueno ya me he topado con mucha gente así y bueno también a lo que bueno que lo estoy mencionando es que quede claro el servidor de Discord que ahorita tengo todo lo modificó perdomo porque me dice y ni siquiera es tu servidor de Discord es el del Greñas y no sé si recuerdan que hace mucho bueno, ya tiene un rato hubo no mal entendido pero hubo una rata que se llama el Greñas que este empezó a decir que no que no borré sus cosas de Discord y por eso miren gente ahora estamos en un nuevo servidor y todo lo ha modificado perdón o sea ya se los había dicho pero pues esa ratita creo que no sabía y pues ya gente solo les quería les quería dar contexto aquí en lo que minamos que ya me cansé de minar yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara porque no encontré nada de hierro al menos ya tengo bastante piedra vean o sea es que si nos fuimos bastante profundos pero tal vez estamos bastante elevados si me explico con eso de elevados no crean que andamos marihuana o sea gente a ver el problema es que aquí puede haber agua entonces bueno vamos a darle con un poco de con un poco acá de de cautela de precaución porque en cualquier momento puede salir agua puede salir un charcote de agua y a ver ahorita nada más está jugando el perdón muy infiel y yo pero espero que más adelante se unan todos los que hay en el servidor de Minecraft que como les digo si quieren entrar pues tendrán como que empezar a ganar confianza ellos fueron ganando confianza en el servidor de Discord de Farty ya después se fueron integrando al de Minecraft que a ver no ganar confianza me refiero a que ok envíenme un mensaje y me empiecen a decir Farty yo soy bueno es que suena chistoso pero si hay chicos que suena así o sea que me envían un mensaje y me dicen Farty yo soy bueno y ya con eso piensan que los voy a considerar no 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 confianza es como que sea que no van a hacer nada malo como a Carlos el Memero les había dicho que Perdomo me lo había recomendado para este administrador del grupo y ya es admin o sea se fue ganando la confianza de Perdomo de todo eso y así logró escalar y ahora es admin que bueno ustedes dirán y eso que pues bueno pues nada solo se los quería contar al menos ya tiene como un rango de poder en el servidor de Farty de Discord y pues es eso gente es eso miren es bastante arcilla y no hay agua esto es un tema bastante interesante yo me había quedado que la arcilla solo se encontraba por el río o sea por abajo del agua y pues miren gente resulta que no solo ahí pues bueno creo que es bueno o ahorita que empieza a salir agua de acá ok 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 aún así voy a tener un poco de precaución que a ver ya tengo bastante pero si quiero hacer mi casa de esos ladrillos que no creo igual recolectaré toda la arcilla por si alguien la llega a ocupar después o si yo la llego a ocupar así como que diga ah mira que quedaría bien pues esos bloques ok pues ya le damos ya vamos a tenerla ok pues este fuera de cámara le seguiré dando más gente yo creo que voy a empezar de otro lado o no sé porque las coordenadas si estamos bastante elevados o sea es que encontrar diamante gente es en la capa 11 y miren estamos en la capa casi 300 ah no la capa cual es creo que la capa es la que va subiendo de 60 y todo eso entonces bueno igual es una capa bastante elevada creo que va a ser de noche y si se generan bastantes enemigos entonces bueno vamos a quedarnos por aquí y vamos a comer un poco es que les digo ahora solo me estoy están viendo eso gente están viendo eso hasta allá abajo que es eso solo quiero saber si son enemigos o sea si son cosas malas es como un pájaro azul entonces a ver tengo que tener cuidado ya des no ahí sigue o sea apenas subimos y bajamos y ya encontramos esta cosa gente a ver esto va a ser bastante ok es que ya no se ve ok sigue ahí sigue ahí sigue ahí solo quiero saber si es algo malo o es algo ok ok pues no sé que sea pero lo dejaremos ahí si sigue para los capítulos ok que si genera mucho ruido eso que se escuche como se escucha bastante fuerte te oímos te oímos pero bueno gente pues para el primer capítulo no estuvo nada interesante pero ya les di un poco de contexto miren que acá estamos al menos ya empezamos la mina les enseñe donde vamos a vivir y esperaré a que amanezca para para poder empezar a construir la casa que a ver tal vez me haga un cofre para empezar a guardar lo que no necesito un cofrecito va a estar va a estar ricky va a estar bien ok un cofre por acá y empezamos a guardar pues todo miren de hecho se escucha un zombie aquí no muy lejos ok que debo de empezar a plantar lo más rápido posible pues unos cultivos o sea tengo que hacer unos cultivos para así al menos mantenerme de eso gente de los cultivos a ver que debería de hacer una asada si me alcanza para hacer una asada con esto y a ver vamos a guardar esto vamos a necesito hacer una cama porque aún no mi respawn aún no es acá o sea si me matan voy a aparecer hasta no 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 tienen ni idea gente donde les digo que está el monstruo de nieve pero bueno amigos yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado ya saben que es más fácil les puede dejar un like un comentario y suscribirse si alguien sabe para qué sirve eso o qué es me lo podría dejar en los comentarios y pues nada gente nos vemos en la próxima